Esta mañana un grupo de transportistas del Sindicato Nacional de Operadores bloquearon la avenida de los Insurgentes al cruce con la avenida Cuaducto con dirección hacia la Ciudad de México, afectando a quienes proceden de la México-Pachuco o bien de la capital del Estado. El bloque duró solamente 30 minutos, ya que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervinieron inmediatamente para retirar cuatro trailers y varios vehículos que se encontraban obstruyendo esta importante arteria, apoyados con grúas. Afortunadamente hubo un acercamiento con las autoridades y les ofrecieron una mesa de diálogo. El día lunes hay una mesa de diálogo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, las instituciones de policía estatal, los gobiernos de Cuautitlán, Iscali, Cuautitlán, México y con las Fiscalías del Transporte en el Estado de México. Ocho y media nos retiramos al Estado de México para evitar la aglomeración con los granaderos de la Ciudad de México. Ya para estos momentos, poco a poco se retira este grupo de manifestantes y liberan la circulación de la México-Pachuca. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.